¡Hola! Me da muchísimo gusto que estés de nuevo una vez más hoy aquí en mi canal. Hoy te traigo este maquillaje que ves por aquí, que ves por aquí y que ves por aquí. Es un maquillaje para primavera con mucho, mucho glow, mucho brillito, muy doradito. Y si te gustaría aprender a hacerlo, quédate viendo el video. Voy a comenzar como últimamente lo hago en mis tutoriales. Voy a estar utilizando este corrector naranja de la marca Doctor Makeup. Con este voy a pasar a neutralizar lo que son mis ojeras. Como es un maquillaje más referido a lo que es la primavera y todo eso, voy a estar utilizando esta base de maquillaje en esta ocasión. Es la Infallible Style Fresh Foundation en el tono 140 Golden Beige. Es un poco más clara que mi tono de piel, pero al sellarla con el polvo da el tono exacto. Después voy a pasar a aplicar el corrector beige igual de Doctor Makeup. Y con este voy a estar sellando la ojera y dando un poco de luz al rostro. Es un poco más clara. Para sellar mis correctores claros voy a estar trabajando con mi polvo Air Spoon en el tono Extra Cover 070 Ya saben que yo amo este polvo y de verdad es que me ha funcionado tan bien Que yo creo que ya voy a estar comprando por ahí otros dos porque de verdad, de verdad me gusta mucho como me deja el acabado este polvo Últimamente estoy utilizando este lapicito que es de la marca LA Girl, se llama Shady Slim Brow Pencil Yo utilizo el tono Medium Brown y la verdad es que me ha gustado mucho porque es bastante fácil hacerte las cejas Aparte trae su cepillito integrado y es muy muy livianito ¿Qué pasa? Para sellar todo mi maquillaje voy a estar trabajando con este polvo de tango que es el All Matte Plus Para hacer el contorno en mi rostro voy a estar trabajando con la Forever Nude de la marca Tango Como es época de calorcito y de solecito voy a estar utilizando este Jumbo de NYX que se llama Bright Idea en el tono Beast 11 Es como un iluminador pero yo lo veo como más bronceado, más bonito como para el calorcito El rubor que voy a estar utilizando es este de la marca Mary Kay en el tono She Blush Es un rubor como tornasol, está súper bonito el color Voy a estar probando este iluminador de la marca L'Oreal que se llama True Match Lumi en el tono W101 Golden Door Voy a estar aplicando este iluminador en las partes altas del rostro porque por lo regular cuando hace mucho calor A mi me gusta que ese brillo se vea muy 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 marcado Y encima para sellarlo voy a estar utilizando igual este iluminador de la marca L'Oreal que se llama True Match Lumi Igual en el tono Golden Beige 02 y es muy bonito, mira, viene como en mosaico y viene en varios tonos Yo voy a estar utilizando este Voy a estar trabajando con esta paletita que está aquí y voy a estar utilizando varios de sus colores para crear mi maquillaje Exacto Los colores en los colores en los colores son anthem Pero, por eso, lo tanto es fondaval Y ahora te escucho un solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!